en una loza deportiva, ahí lo están viendo. Los sujetos golpearon a una de sus víctimas y bueno, los amigos no dudaron en defender al joven que estaba siendo atacado de los ladrones. Pero uno de ellos, uno de los delincuentes, sacó un cuchillo y amenazó a todos, a todos los que estaban allí. Los sujetos además se ensañaron con uno de los jóvenes que estaba dentro de esta loza deportiva porque tenía en sus manos su celular. Los delincuentes se escaparon con todo lo robado y encima cuando se fueron empezaron a medrentar a los otros jóvenes que estaban allí presentes en esta loza deportiva de San Juan de Miraflores una vez más en la mira de la delincuencia.